Puedes ver lo mejor de mi, la niña buena, tan fágil y callada como una sirena, que puede darlo todo por ti. Y tener lo mejor de mi, esa dulzura, que llegue a empalagarte gracias a la locura, cualquier cosa es poco por ti. Pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Puedes ver lo mejor de mi, y darte siempre amor a manos llenas, incondicionalmente haría hasta milagros por ti. Pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Puedes ver lo mejor de mi, y darte siempre amor a manos llenas, incondicionalmente haría hasta milagros por ti. Haría hasta milagros por ti. Pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy perra. Pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy tierna. O puedo ser muy perra, pero si me engañas, te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia. Gracias.